Queda, que poco queda, de nuestro amor, apenas queda nada, apenas ni palabras, queda. Queda, solo el silencio, que hace estallar, la noche fría y larga, la noche que no acaba, solo eso queda. Solo quedan las ganas de llorar, al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente, bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada. Queda, queda poca ternura, que alguna vez, haciendo una locura, un beso y a la fuerza queda. Queda, un gesto amable, para no hacer, la vida insoportable, y así ahogar mis penas, solo eso queda. Queda, solo quedan las ganas de llorar, al ver que nuestro amor se aleja. Queda, frente a frente, bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada. Queda, solo quedan las ganas de llorar, solo quedan las ganas de llorar, al ver que nuestro amor se aleja. Queda, frente a frente, bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada. Queda, frente a frente, bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablando, a la mirada, la mirada, pues ya no queda nada de qué hablando. Queda, frente a frente, bajamos la mirada, de la mirada, pues ya no queda nada de MXAMM lovelyGs.